En esta ocasión, el Gobierno del Estado apoya la iniciativa de la Fundación UPOL en beneficio de los jóvenes estudiantes de Manzanillo. Permítanme aprovechar este momento para agradecer y reconocer al Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, porque hoy confirma con su presencia y apoyo que la educación es una prioridad en su gobierno y refrenda la alianza estratégica que mantenemos con su gestión. La universidad tiene como uno de sus objetivos fortalecer nuestra oferta educativa debido al aumento en la demanda de ingreso al nivel superior. Lo anterior significa realizar un gran esfuerzo por parte de las instituciones para lograr absorber el aumento en la demanda de educación y hacerlo con calidad y equidad para que ningún joven se quede sin acceso al nivel superior.